Gracias por la oportunidad que me da la pregunta. Futuramente estamos preparando, tenemos ya más de dos meses reuniéndonos con el Comité de las Olimpiadas Especiales para ese gran evento que se llevará a cabo el 13 de agosto, en el marco de la Feria Agustina, en donde ya tenemos una buena cantidad de personas que ya están inscritas para participar. Estamos invitando a todas las personas con discapacidad para que se acerquen a las oficinas de la biblioteca virtual en donde estamos inscribiéndonos y también, si lo pueden hacer también aquí en la oficina de Indeport, en donde también se está inscribiendo. Así que se les invita a todos para que puedan participar en este gran evento. Habrán premiaciones en efectivo y premiaciones en especie. Así que los invitamos a todos. Sabemos que tenemos un censo nuevo que se ha realizado en estos últimos meses y tenemos una cantidad de 1.600 personas con discapacidad en el municipio de Puerto Cortés y esto pues, podemos decir que hay diferentes discapacidades. Hay personas que les falta un brazo, un pie, hay personas que tienen discapacidad visual, discapacidad motora, de todas esas discapacidades. En eso nos arroja esa cantidad. Tenemos una base de datos actualizada donde nos dice qué cantidad de personas tenemos con discapacidad en el municipio. De esas 1.600 personas con discapacidad en este nuevo censo, ¿cuántas de ellas laboran? ¿Levantaron el censo o ninguna labor? Sí, el censo está completo. Las personas que elaboran, las que no elaboran. Nosotros estamos sacando un dato por separado de cuántas personas trabajan, cuántas no. Entonces, porque como está esto, lo acaba de dar la oficina del TIF, nos acaba de dar esa información. Nosotros estamos haciéndole un filtro para saber cuántas personas tienen una sola discapacidad, cuántas son sillas de ruedas, cuántas usan muletas. De esa manera, pues, entonces estamos haciendo un filtro para poder conocer cuántas personas, incluso cuántas trabajan, cuántas no. Sabemos que hay un buen número de personas que trabajan. También estamos socializando con las empresas privadas, con las empresas públicas, para que puedan darle oportunidad de empleo, que puedan insertarlo en la parte laboral a las personas, porque hay personas que tienen capacidades. ¿Dónde se realizarán estas olimpiadas especiales y cuántas participarán ahí? Bueno, nosotros tenemos previsto una cantidad de 800 personas que van a participar en las olimpiadas, incluidas el municipio de Choloma y el municipio de Humoa. Y las olimpiadas se llevarán a cabo en las playas municipales, en el porvenir.